Terry exclamó el muchacho había intentado mirar al mariposario despacio sin hacer ruido pero la intuición de ella le había alertado de su presencia y ahora se entretenía viéndola sorprendida con una expresión cercana al cariño ella lo notó pero decidió no tomar la importancia cómo estás candy profirió Terry en respuesta bien respondió ella algo indecisa y tú qué estás haciendo aquí no deberías estar con elisa y la tía abuela sí pero me escapé al igual que tú nadie puede imponerme lo que debo o no hacer Terry era sincero era una oveja negra y no había nadie quien lo cambie ella sólo asintió intentando buscar las palabras adecuadas para una conversación que no quería fluir gracias dijo él entonces desarmándola porque tú sabes el por qué respondió el mirando al suelo con las manos en los bolsillos iba a empezar a hablar algo de que no le era fácil si no fuera por ti no podría haber abierto a tiempo los ojos la noche de la ópera y haber aceptado las disculpas de mi madre gracias a lo que me gritaste como una entrometida pude recapacitar y hacer las paces con ella a Terry no se le daba bien hablar de sus asuntos personales pero candy tenía algo que inspiraba confianza quizás era esa capacidad de escuchar a las personas sin interrumpirles esa modalidad de ser una buena consejera a simple vista buena amiga era una chica muy especial por donde se viera de nada me respondió ella con sencillez pero sin sostenerle la mirada aunque él estaba intentando volver a entablar amistad la sentía distante y fría no lo podía soportar mucho menos cuando sabía que era a causa de su violento comportamiento por un momento se sintió atascado mientras ella se daba la vuelta y sin más se empezaba a alejar entonces su carácter fogoso le indicó que le debía detener candy se sorprendió cuando sintió que la hacía del brazo candy espera creo que te dé unas disculpas profirió preocupado ella lo miró primero y luego a su carruaje él la soltó enseguida para que no pensara que estaba faltándole al respeto en aquella ocasión me comporté como un idiota un imbécil que no me día lo que hacía estaba tan enojado con mi madre y conmigo mismo las cosas no salieron bien cuando la fui a visitar la última vez en américa ella no quiso recibirme por temor a ofender a su nueva familia y yo juré cortar toda relación con ella no volver a verla ni hablarle pero luego me envió una carta con su amigo giorgio storni aprovechando que venía de gira por europa pidiéndome perdón no estaba dispuesto a aceptarlo pero a la final es mi única madre y debo cuidarla candy escuchó todo sin opinar hasta que terry terminó sintió entonces compasión y ternura por él porque por fin dejaba caer la máscara de tristeza y frustración que tenía incrustada en su alma desde que lo conociera y se mostraba ante ella tal cual era entendió también que aquella era la razón por la cual lo había encontrado llorando en la cubierta la noche en que se hablaran por primera vez en el mauritanía de la cual a la fecha había transcurrido mucho tiempo se alegró de corazón de que por fin estuviese pasando ese capítulo dejando atrás el rencor para dar paso a una nueva etapa de su vida ella y yo nos reuniremos en el verano ya lo estamos planeando concluyó terry me alegra mucho de verdad expresó candy en ese momento los dos se sonrieron con cordialidad por fin el ambiente tenso en medio de ambos pareció empezar a caer más tarde con elisa y los hijos de eugenia dennis y charlotte vamos a ir a pasear a caballo quieres venir preguntó entonces él por tener algo que decirle mientras él notaba algo nervioso candy lo miró extrañada oh pero por favor no me malinterpretes puedes llevar al insípido de brower si así lo deseas se apresuró a aclarar para no asustarla gracias terry pero la verdad es que no me gustan ya caballos respondió candy en voz baja como sea pronunciarlo meditará en ello como si acordase entonces algo que quisiera olvidar y prefiero ver a anthony también alejado de ellos es por lo del incidente de brower verdad terry se animó por fin a preguntar sobre algo que había despertado su interés desde que la escuchara sin medir su curiosidad podía parecer grosera elisa mencionó algo respecto pero no me terminó de contar qué fue lo que sucedió quería saber más sobre aquel incidente donde había estado involucrado su enemigo no obstante la respuesta de ella aún sin levantar la mirada fue muy clara ya no quiero recordarlo candy en silencio se acercó a admirar las llamadas mariposas buho reconocidas por ese nombre debido a la imagen de algo parecido a grandes ojos en sus alas insectos que causaban recelo a primera vista pero que sin embargo al abrirse demuestran que son preciosas porque contienen dentro de sus alas el color agua marina de un mar caribeño al medio día un tono que le recordaba tanto al de la mirada azul de su anthony no le había agradado la forma de referirse de terry para él anthony no era insípido era su gran amor está bien no te preocupes no hay problemas entre nosotros dijo candy al fin logrando que el rebelde se sintiera aliviado y después ya libre de un pequeño peso de encima centró toda su atención a tratar de que en una de aquellas grandes mariposas se posara sobre su mano no te asustan le preguntó terry con curiosidad a quien a simple vista le parecían grotescas pero candy negó con la cabeza sonriendo le resultaba gracioso comparar la situación de vida del chico que tenía ante sus ojos con la de aquellos insectos que infundían respeto pues terry de quien se hablaba mal siempre y cual todos temían llevaba por dentro un gran corazón candy volvió a centrar su vista en su objetivo estaba a punto de conseguirlo puesto que la mariposa parecía haber presentido que era una buena chica y no había oído ya casi lograba que se posara en su dedo cuando una frase inoportuna que él hizo desconcertar si lo logras te beso que candy no se lo esperaba se sobresaltó mientras él se largaba a reír de buena gana al ver su expresión toda turbada y sonrojada a candy no le causó gracia que se burlara de ella iba a empezar a protestar pero entonces notó la mirada de anthony puesta en ambos algunos metros más allá detrás de las mallas que separaban el mariposario del invernadero y se le heló la sangre era muy probable que a esas alturas ya hubiese empezado a pensar mal por lo que era mejor salir de allí así que sin detenerse a dar explicaciones dejó el mariposario y a terry allí quien al voltearse a ver a anthony de lejos comprendió todo señor brower aquí tiene el fertilizante del que le hablé este producto es casi mágico le permitirá un mejor cultivo de sus rosas puedo dárselo por asegurado el dependiente de la tienda del invernadero un señor de edad avanzada salió de la bodega con una funda mediana del fertilizante del cual estaba haciendo referencia pero el comprador parecía estar distraído en esos momentos joven brower le volvió a llamar oh discúlpeme un momento señor bennett enseguida regreso siga cobrando por favor indicó impaciente entregándole dinero y se dirigió enseguida hacia la puerta del invernadero de la cual no había despegado la vista desde antes de que el tender volviera al señor le pareció extraño el comportamiento sobre todo después de considerar que se trataba de un chico muy educado y amable pero al final se encogió de hombros se imaginó que debía ser algún problema de juventud y se dedicó a hacer su trabajo mientras cobraba y empaquetaba el producto dejándolo listo para que su joven cliente regresara a recogerlo candy le gritó detrás de ella le hizo detenerse a mitad de la escalinata de salida del lugar en cuanto se dirigía a esperar en el coche anthony se volteó hacia él con los ojos apenados a sabiendas de que su novio tendría algo que decirle con probabilidad los enfrascaría en alguna discusión gran chester te está molestando anthony le preguntó a secas no sólo estamos conversando candy rápidamente contestó pero entonces él refutó qué hacías con él es que acaso ya olvidaste de todo lo que hablamos le recordó no es tan malo como crees candy expuso empezando a defender a terry sin saber por qué aunque aquello no era la mejor respuesta que deseaba oír un joven lleno de celos ah no y yo soy charlo holmes contraatacó él con sarcasmo lo que te digo es verdad es sólo que ella trató de explicar pero anthony le interrumpió perfecto ahora lo defiendes reclamó abriendo los ojos anthony no estamos haciendo nada en serio yo te lo puedo explicar si quieres pero por qué te comportas así al decir aquello candy se sintió como protagonista de una novela vulgar el joven rubio sólo sonrió con ironía no le entiendes no soporto verte con él entonces anthony levantó la voz ya sin poder contener más el coraje me enerva lo quiero a cien metros de distancia de ti comprendes candy se sintió mal ante aquella expresión sobre todo porque las personas que pasan por el lugar los quedaron mirando a anthony también desde unos cuantos escalones más arriba de donde ella se había detenido se sintió abochornado pero lo que más le dolía era que el intruso estuviese intentando inmiscuirse en medio de su relación puesto que sabía las intenciones de terrence granchester a quien consideraba un rufián insufrible y candy a veces parecía ser tan inocente al punto de no darse cuenta no era justo no iba a permitirlo ella era suya y de nadie más ambos se quedaron mirando sonrojados confundidos el exaltado y herido y ella abochornada y llena de tristeza sabes que haz lo que quieras replicó anthony por último y cabizbajo regresó al invernadero anthony candy solo pudo pronunciar su nombre pues se quedó con las palabras en la boca y un dolor en el alma las cosas entre los dos y habían puesto tensas de nuevo terry no era un tonto estaba consciente de los efectos que causarían sus actos aún antes de cometerlos así que se mantuvo pendiente de la discusión entre candy y su novio la cual no había premeditado ocasionar pero sin querer se había dado algo favorable desde su lado del juego ya que confirmaba que brower lo considerara como un rival de cuidado y debía sacar partido de eso sigilosamente lo siguió hasta la salida escondiéndose detrás de unos arbustos desde donde pudo observar el desenlace del problema más con el pasar de las horas el ánimo apagado de la pequeña rubia lo hacía sentir culpable se encontraba muy triste y no era eso lo que quería a esas alturas ya estaba acostumbrado a esas locuras e irreverencias y se sentía triste al igual que ella de verla así aunque no se explicaba por qué en varias ocasiones intentó hacer contacto visual algo que le diera una indicación para poder acercarse pero candy esa tarde decidió ignorarlo enfrascándose todo el tiempo en su mundo y en el de sus amigas fingiéndose ocupada y en el mismo él mismo se dio cuenta de que ni siquiera quería sostener la mirada comprendió al fin que estaba enojada con él y que lo tachaba como culpable de su discusión era algo que se debía aclarar llegado el momento candy por su lado se sentía en realidad abatida esa primera noche las vacaciones todos estaban rebosantes de alegría pero ella estaba incompleta a Antonio no le habló durante el resto de la tarde incluso se refirió él se retiró a dormir temprano para no tener que interactuar con ella todos lo notaron aunque nadie se atrevió a preguntar nada quizá lo intuían fue muy pesado pero lo más duro para ella fue soportar la indiferencia de él tal como le pasaron a veces en Ledwood ya hacía mucho tiempo cuando tuvieron una discusión parecida la frialdad de Anthony le dolía en el alma porque en realidad lo amaba aunque a veces se comportara como una niña caprichosa y se atrevía a dudar del sentimiento estaba dentro del alma y era irrevocable cuando no estaba con ella era como si le faltase una parte del aire para respirar así como ustedes cuando no escuchan esas historias a la mañana siguiente después de pasar una mala noche Candy bajó a tomar el desayuno tenía una cara de aguacero como solía decirle para molestar a la hermana María en el hogar de Bonnie cuando notaba que en secreto había estado llorando se sentó a la mesa sin mirar a nadie y no levantó la vista del plato hasta casi terminar de ingerir todo su primer alimento del día lucía realmente apesadumbrada así que Patty a su lado optó por hacer algo para distraerla Candy dijo en voz baja hablándole con complicidad logrando captar su atención ya no te sientas triste sabes tengo una pequeña sorpresa que te va a alegrar está en el cobertizo ¿me acompañas a verla? preguntó con interés feliz porque alguna nueva travesura Candy la conocía muy bien su tímida amiga no era el tipo de chica que se emocionaba por cualquier cosa por lo que su secreto debía ser en realidad especial así que aceptó al terminar el desayuno todos se dispersaron en grupos según sus actividades por ejemplo Archie y Anthony se dirigieron junto con Steve al sótano donde inventaron el inventor había instalado su pequeño laboratorio para ver cómo iban sus últimos inventos mientras que Annie y Elisa quienes consideraban que no tenían ropa suficiente fueron acompañadas por Eugenia al centro de la ciudad de compras Terry como de costumbre tal como lo hacían en el colegio decidió no someterse a la regla de nadie y por ello salió a lugar a sanear por los grandes jardines sin nada que indicara que volviera antes de la hora del almuerzo Candy y Patty por su parte se encaminaron hacia el cobertizo como habían acordado aunque un minuto antes Steve le consultara si querían acompañarlos a él y a los chicos pero Patty decidida se había encargado de responderle por ahora no gracias tenemos que hacer unas cosas de chicas ante la determinación de su novia Steve ya no insistió respetando su espacio más un guiño de ojo pícaro por parte de la jovencita castaña le hizo entender a lo que se estaba refiriendo era también un secreto entre los dos Candy supo así al notar la complejidad de ambos que algo se traen entre manos más no dijo nada y decidió seguir animadamente el juego Anthony que estaba junto a sus primos había permanecido callado sin apoyar u opinar nada sobre la petición de Steve para que ellas lo acompañasen durante todo el día aún seguía celoso y herido en lo más profundo de su ser por lo que intentaba no tomar en cuenta a Candy o cruzar miradas con ella aun cuando de vez en cuando se le escapara al mismo alguna llena de resentimiento sabía también que ella estaba sufriendo por su frialdad tanto él que se sentía mortificado de estar distraído y distanciado que era la persona que más quería en el mundo más consideraba que era necesario por el momento tenía amor propio daba todo de sin esa relación y no era justo que ella se comportara de la manera en la que lo había hecho por todo eso decidió bajar primero la él bajó a la bodega sin esperar a que se marcharan logrando que Candy se sintiera peor vamos Candy Patty entonces agarró del brazo a su amiga para alejarla pronto de allí ¿de qué se trata la sorpresa, Patty? preguntó Candy mientras se interesaba ella ingresaba al cobertizo y buscaba en el interruptor de la luz si te lo dijera ya no sería sorpresa le recordó la castaña mientras se adentraba en el lugar ya lo verás te va a encantar, afirmó fue un poco después de esto que un tierno y delicado maullido se hizo presente en el lugar enseguida Candy lo comprendió es un gatito bebé exclamó impresionada sí, Patty aplaudió contenta Patty aplaudió contenta de que lo descubriera se la veía feliz Candy sabía cuando su amiga amaba a los animales luego le vio agacharse debajo de una mesa deteriorada y extraer de allí una pequeña cesta dentro de la cual había acomodado algo de ropa para que sirviera como cama a un mínimo pardo de ojos color cielo un menino pardo de ojos color cielo que en esos momentos chillaba de hambre ay, qué ternura exclamó Candy maravillada pero, ¿dónde salió? ¿estí lo sabe? claro, junto con él lo encontramos ayer de casualidad estaba en un puerto destruido con cuatro mil y más horas de viaje mientras buscamos aquí mismo materiales para sus próximos inventos relastó Patty al tiempo que Candy con asombro veía cómo sacaba el cajón de una cómoda cercana un biberón que ya tenía listo al igual que un frasco de leche fresca vertía dentro del líquido para después darle de tomar al pequeño gato entre sus brazos cual niño estaba maullando muerto de hambre detrás de unas tablas continuó la chica internecita es tan chiquito e indefenso no parece tener más de dos semanas de nacido Steve investigó y dice que debe ser de la gata de la cocinera que dio a luz hace poco lo malo es que sus nietos se la llevaron a su casa en el campo la semana pasada junto con el resto de gatitos que tuvo parece que olvidaron a este Candy aprovechó para acariciarle la cabecita al animalito con dulzura pobrecito, pero si es un amor Steve dice que es nuestro primer hijo comentó también Patty sin poder evitar sonrojarse y ambas empezaron a reír y respecto al gatito ¿ya tiene nombre? preguntó Candy Rumpelstisky exclamó emocionada Patty Rumpelstisky como el duende del cuento la rubia se asombro exacto Patricia afirmó Candy que se olvidaba que su amigo tenía sangre y randeza en las venas por lo que le fascinaban ese tipo de historias de hadas gnomos y seres mágicos es muy original reconoció ¿crees Candy que Clint pueda llevarse bien con él para que no se sienta solo? tú sabes debemos mantenerlo escondido por lo pronto hasta que le encontremos un hogar ya que a la señorita Elroy no le gustan los animales según lo que Steve me contó comentó Patricia un poco triste Candy recordó entonces que no había visto a su mascota desde la noche anterior pero estaba segura de que a esas horas debía encontrarse feliz en el árbol de avellanas que era su favorito en la mansión dándose un banquete con las mismas supongo que sí Clint también es muy tierno opinó Candy las dos chicas se dirigieron de nuevo al jardín donde pusieron a Rumpelstisky en el suelo para que pudiera jugar con libertad pero poco menos después una explosión de moderada intensidad proveniente del extremo lateral de la mansión no muy lejos de allí le sobresaltó luego no escucharon las lamentaciones de Strie todo tuvo sentido ay no se debe haber averiado su localizador de olor se quejó Patty quien entendía de sus proyectos y la decepción se reflejó en su cara y justo que ahora que lo había reparado entonces hubo una segunda explosión que mandó a volar tuercas por los aires y en esa ocasión se oyeron protestas hasta que la tía vuela preocupada y como era de esperarse tremendo ruido también asustó al gato que echó a correr al momento despavorido oh no Rumpelstisky Patty gritó entonces Candy decidida como era salió corriendo tras de él dispuesta a atraparlo mientras sentía un déjà vu al recordar la ocasión en que Clint se le escapara en el Mauritanía Patty corrió también detrás de ella agitadas y cansadas por las escaleras corrieron muchísimo llegaron a la orilla del río Avon que marchaba al límite de la profedad Andri por uno de los lados al principio temieron lo peor por el pequeño fugitivo al perderlo de vista y pensar que había resbalado a las tormentosas aguas Ru gritó Candy llamándolo preocupada pero lo único que se escuchaba alrededor el fluir del agua pero en eso con el rabillo del ojo le pareció distinguir a alguien moviéndose en medio de los árboles y se puso alerta por si acaso se trataba de algún desconocido que hubiese conseguido burlar la seguridad de la mansión para ocultarse en los jardines quizás con la finalidad de robar Patty también lo notó y se sobresaltó ¿quién crees que sea Candy? preguntó casi temblando detrás de ella ¿y si es un ladrón? estaba a punto de llorar pero Candy solo le pidió que hiciera silencio llevándose una mano a los labios pues era mejor que el extraño no se precatase de que ellas ya lo habían visto Candy valiente que ya estaba estaba ya pensando en ir a investigarlo un poco más de cerca antes de dar la voz de alarma en la casa pero no fue necesario ya que al pasar el individuo por una parte despejada de la loma la misma en que junto con Anthony se deslizaran en un trineo en Navidad se le reconoció inmediatamente su buen porte su ancha espalda y su largo cabello castaño oscuro eran inconfundibles se trataba de Terrence Grantchester quienes en esos momentos parecía disfrutar de la compañía de la soledad en esos parajes boscosos creyéndose explorador expedicionario hola soledad no hace falta tu presencia el haberlas visto o no lo era diferente pues pareció no tomarlas en cuenta en lo más mínimo estando más preocupado de sujetarse bien de los árboles en los sitios más empinados cual Tarzan en su jungla las chicas dedujeron que a lo mejor ya había estado allí antes que ellas en el límite oriental de la mansión y en esos momentos buscaba llegar hasta el límite norte es solo Terry indicó Candy aliviada a Patty también le regresó el alma al cuerpo poco después escuchar un leve maullido Rue estaba vivo por lo que dieron gracias al cielo más al acercarse al lugar donde provenía el sonido de ellos se percataron de que el animalito no se encontraba en un lugar favorable aterrado se había escondido detrás de un árbol junto a la orilla donde la tierra mojada por las últimas lluvias y la continua crecida del río se había convertido en una trampa lodosa que amenazaba con desmoronarse para todo el que se acercara demasiado al borde Dios mío se van a caer exclamó Patty llena de horror llevándose las manos a la cara claro que no si puedo impedirlo Candy terminó dirigiéndose en su rescate sin intuir lo de la tierra cenagosa y confiada de que podía hacerlo pues el gatito se veía muy asustado como para pensar en tomar el camino de regreso por la estrecha vereda marcada en el río y los árboles Candy por favor ten cuidado si quieres mejor buscarle a alguien que nos ayude expresó Patty pero la rubia ni se inmutó ya concentrada en lo que debía hacer Patty a veces no sabía bien si era una suerte o una desventaja de su gran amiga fuese tan arriesgada pues en cualquier momento podía ocurrirle un accidente Candy ya ocupada en la travesa de la estrecha vereda se le colocó cerca al árbol casi abrazándolo para poder llegar hasta donde se encontraba Rue poniendo toda su fuerza de voluntad para no mirar el enfurecido río que se extendía a sus pies indudablemente no conocía acerca de las innumerables historias de muertes que se contaban sobre él ya casi llegó se dijo a sí misma para alentarse entonces cuando estuvo cerca del menino lo llamó ven Rue ven aquí el gatito la miró como agradecido de su presencia intuyendo su buen corazón y se acercó para que ella pudiera tomarlo en sus brazos todo marchaba bien y ya estaban sorprendiendo el camino de regreso mientras Patty seguía en el corazón ella seguía con el corazón en la boca pero de pronto algo salió mal la tierra se dio ante el peso de Candy con un grito tuvo que hacer un rápido movimiento para sostenerse desesperada de una rama para no caer al río el gato resbaló de sus manos y cayó por suerte a su lado pero aún seguía imposibilitado de poder avanzar Candy gritó Patty aterrada era su mejor amiga y no quería que le pasara nada haciendo esfuerzo para sostenerse y mantenerse de pie en un corto pedazo de tierra que faltaba por desmordernarse junto a Ru Candy admitió que ya no podía asistir ella no resistiría mucho Patty ahora sí por favor ven busca de ayuda le pidió iré pero por favor sostente Candy por favor la joven castaña ya entonces llorando le suplicó aquello a su amiga y salió después corriendo lo más rápido que podía por los grandes jardines en dirección a la mansión consciente de que a pesar de todo el esfuerzo que pudiera poner no le tomaría menos de diez minutos llegar desde el lugar donde estaban Candy no sabía qué hacer no podía mover a ningún lado y temía que el espacio de tierra donde permanecía en cualquier momento pudiese colapsar cerró los ojos entonces orando para que Patty encontrara quizás a alguien en el camino alguno de los empleados o quizás alguno de los chicos que pudiera ir a socorrerla trató de alejar su mente de las frías y violentas aguas detrás suyo y así como de la muerte segura que le esperaba de caer en ellas más la voz de un ángel entonces se hizo presente toma mi mano Candy ahora fueron las indicaciones de Terry inclinándose hacia ella quien parecía haber bajado de la colina como por arte de magia sujetate bien y no te sueltes por nada del mundo agradeció la pecosa sólo pudo sentir gracias y lo hació de la mano esa era su salvación Terry con todo el vigor atlético y la fuerza que poseía Lealo entonces en un dos por tres cuando ella se dio cuenta estaba en buen recaudo sana y salva en una zona segura no lo podía creer le tomó varios segundos para asimilarlo luego vio a Terry aventurarse sobre el borde para ayudar a Rue quien todavía estaba maullando y sosteniéndose de las ramas fue por él y logró rescatarlo intacto Candy se quedó impresionada pero Terry le miró con cara de protesta y el gato maulló ¡Meow! 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 Chillo igual que Candy como lo ven Candy hizo y el gato hizo eran iguales ¿cómo fue que se metieron allí? quiso saber gracias fue todo lo que ella apenas pudo argumentar quiso dar un paso hacia él pero entonces piso un poco del lodo perdió el equilibrio y aparte con la tensión que tenía aún sobre su cuerpo por todo el terror recién vivido las piernas le languidecieron y gracias al cielo él con sus rápidos reflejos de pantira pudo sostenerla en sus brazos para evitar que se lastimara al caer aunque este le hizo irse al suelo también al terminar por resbalarse quedando sin proponérselo encima de ella como la ven los dos se quedaron mirando impresionados conscientes de que nunca habían estado tan cerca y de que era muy comprometedor estás bien preguntó Terry intentando liberarse del hechizo de sus ojos sí gracias expresó ya bajando la mirada algo sonrojada y tímida entonces Terry se dio cuenta de que aún seguían en la misma posición en que habían quedado al caer y se alejó un poco de ella para poder incorporarse y ayudarla a levantar ¿te hiciste algún daño? quiso saber solo unos raspones y moretones pero estoy bien respondió Candy mirándole ya se miró el antebrazo que sería el lugar donde más tarde se verían y el codo que tenía un pequeño corte en su desesperación por asirse del árbol que había golpeado y raspado con el tronco déjame revisar pidió al notarlo Terry para su asombro ella le tomó del brazo preocupado algo que le enterneció él estaba comprobando que no se hubiese hecho grave daño cuando un Antony enfurecido que había presenciado parte de la escena ¡Dios míos! desde lejos pareció junto con Patty quien a su vez se extrañó de verlo allí a Terry los celos de Antony se dispararon entonces le vio a su enemigo sosteniéndole el brazo a su chique comenzó a pensar cualquier cosa hasta que le estuviese proponiendo algo que no quería así que sin pensarlo se acercó hasta ellos y lo empujó con fuerza para alejarla de él Terry lo miró con ganas de matarlo te advertí desgraciado que te mantuvieras lejos de ella le gritó Antony apuntándole con el dedo ¡Maldito Brower! ¡Ya me tienes harto! replicó el castaño pero enseguida Candy asustada se interpuso entre los dos interviniendo para que ninguno pudiera hacerse daño ¡Apártate Candy! le ordenó el rebelde ya arremangándose la camisa pero ella fue terminante y se colocó en medio abriendo los brazos mientras Patty observaba todo desde más allá junto a su gato boquiabierta Patty tenía la boca abierta así ¡Dios mío! y el gato estaba así ¡Ella y el gato estaban boquiabiertos ¿Cómo la ven? ¡No! determinó y luego su voz se hizo más baja hasta hacer casi una súplica Terry por favor le pidió al rebelde sabiendo que era de un carácter muy volátil y este aunque estaba enardecido no pudo dejar de fijarse en sus verdes ojos que para entonces ya estaban surcados de lágrimas ¡Quítate Candy! Ese es un problema entre él y yo que arreglaremos de una vez por todas ¡Candy apártate! gritó Anthony enfurecido detrás de ella pero Candy en lugar de obedecerle se volteó hacia él llorando y le sostuvo del brazo para intentar que se calmara la mirada de Anthony al verla también fue dolida y llena de coraje estaba estaba sufriendo de celos no la quería perder Anthony por favor basta termés salvó de caer al lago me ayudó le explicó logrando que centrara su atención en ella Anthony al verla contemplar sus ojos color piedra preciosa llorosos revivió el mortal preocupación que había sentido minutos antes cuando la encontrara Patty en el jardín mientras caminaba meditando en soledad y dijera que ella estaba a punto de caer al río había salido corriendo entonces desaforado como un loco para salvar a la niña de su vida pero quien se le había adelantado en el trayecto no quería reconocerlo no quería darle las gracias a Terry por lo que aborrecía porque sabía que quería separarse de él llevarse la persona que más quería con todo su corazón no pudo abstenerse más y le acarició la mejilla y así como un mechón de su dorado cabello estaba tan cerca de ella y la extrañaba tanto también tenía ganas de llorar le agradeció entonces mil veces al cielo de que estuviese a salvo Candy sostuvo su caricia en su mejilla cerrando los ojos mientras él se encargaba de limpiarle las lágrimas al tiempo de que las suyas empezaban a resbalar también por su rostro diciéndole en el silencio cuanto la amaba al final juntaron sus frentes los dos estaban llorando recordando su pacto de amor pero Terry detrás de ellos seguía enojado como una pantira en celo a la que habían dejado a medias estaba ardido por la amenaza y no le destrozaba la cara a Anthony solo por respeto a ella porque se lo había pedido más ahora estaba de vuelta en los brazos de él y era algo que no podía tolerar aún no sabiendo de haber perdido consideró que era suficiente no iba a quedarse así no le importaba que Anthony no quisiese reconocer quien le había salvado la vida a Zucani tanto como él pareciese alejarla de él así que decidió dejar a su lado toda la tolerancia y amabilidad y se pronunció vamos Brauer ¿qué pasa? dijo alzando la voz ¿acaso tienes miedo de que tu chica pueda elegir a alguien más que no seas tú? le lanzó con descaro dejándolos impavidos a todos hasta el gato estaba aterrado Dios mío por la escena ¿cómo la ven? Candy no podía creer lo que se había atrevido a decir Patty con Ruth tampoco sabía dónde meterse y Anthony se puso furioso lo miró con ira animándolo a que repitiera lo que había pronunciado ¿qué has dicho? repítelo Terry sonrió con malicia en respuesta que había logrado fastidiarlo como buscaba y ahora seguía el plan B que hacía poco se le había ocurrido te reto a una carrera de caballos si es que eres valiente le desafió considerándolo como un duelo a Anthony le parece increíble que fuese tan cretino y desvergonzado pero por defender el honor de su dama estaba dispuesto a hacer cualquier cosa incluso exponer su vida así que incluso sin importarle los caminos cenagosos que se extendían a simple vista lo cual hacía su peligroso en esas épocas ese tipo de competiciones no dudó en dar su resolución aceptó el reto Granchester y aquí Anthony va a volver a morir Dios mío Candy siente entonces que se le paralizaba el corazón como si estuviesen materializando todos sus miedos se negaba a creer que eso estuviese sucediendo pero más aún que Anthony siempre tan responsable y centrado hubiese aceptado siguiéndole la corriente a las ideas descabelladas de Terry nubes negras se movían rápidamente por la bóveda celeste amenazando con deshacerse en cualquier momento en una fuerte lluvia ella sólo pedía al cielo que nada malo sucediese pendiente ti y y y y y Gracias.